Hola a mis buenos amigos. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes hoy? ¿Espero fantástico? Confío en que sea perfecto. Aquí vamos. Su nombre es Katia Elizarova. Es una modelo rusa de talla grande con curvas, filántropa, personalidad de televisión, actriz, representante de marca Sensación de Instagram, youtuber, tiktoker, creadora de contenido digital, fashionista, figura pública y personalidad de las redes sociales. Nació el 17 de agosto de 1986 en Sochi, Rusia. Su signo zodiacal es Leo. Actualmente vive en Londres, Inglaterra, Reino Unido. Su herencia es rusa, mientras que su origen étnico es blanco. Katia es representante de la marca Calvin Klein. La agencia de modelos Why Not, los modelos City, los modelos M4, la gestión de vistas, la gestión de modelos Vivien, la gestión de modelos Clear y los modelos IMG en todo el mundo la representan. Katia tiene una hermana. Durante su infancia, asistió a clases de ballet mientras tenía la esperanza de bailar con el ballet Bolshoi. Se licenció en Derecho en la Universidad Queen Mary de Londres. Fue concursante del cuarto ciclo de top model Porrushki. A la edad de 14 años, fue descubierta por un buscador de modelos en su ciudad natal. Sus publicaciones en revistas son Hallowse, E.G. Glamour, Fabieles, In The Style, S Magazine, Marie Claire, T3, GQ, Sky Showbiz, Amique, The Republic, Purple, Squire, Pop Porter, Reedition, Unconditional, System, The Daily. VW1025, otro, Flair, Glass, Document Journal, Exposición, Entrevista, Harper's Besar, ID, Número, L Oficiel, Riquetus, Bam, Descene, Muse y Mas. Ha realizado anuncios para Pepsi, Kirin, Laforet, Sacdobrie, Valentino, Versace, Print, Ellen Bonubert, Rankin, Kim Nat, Comedies, Garkons, Guy Laroche, Calvin Klein, Chanel, Valentino, Versace, Inés Valentinitz, Etienne, Anner, Karen Walker, Jasper Kandan, Descuarez, Superíndice 2, Ghost, Avon, Suemure, Swarovski, New Look, Michelle Free, Fornarina, Victoria's Secret, Made by Nikki, Babilis, Trevor Sorby, L'Oreal, Huele, Sprit, Triumph, GHD, Tony & Guy, Kive, Max Studio, Serac, Evade, Tiffany & Theo, Express, Target, Suno, Cartier, Zara, Free People, Etam, Frame, Intergaz, Zalando, Rivalvi y otros. Katia ha desfilado en pasarelas para Alexander Wang, Mark Jacobs, Alexander McQueen, Alexandre Bauthier, Brandon Maxwell, Caroline Herrera, Missoni, Fendi, Jean-Baptiste Bali, Philippe Plin, Alaya, Asia Studio, Alexandre Erzkovic, Christopher Kane, Draiz van Noten, Faye, Etro, Sakai, Dolce & Guevane, Ralph Lauren, Hugo Boss, Isabel Marant, Courelles, Emilio Pucci, Andrew GN, Moncler, Anna Sui, Barli Miska, Valenciaga, Blumarine, Malvery, Raga Ambone, entre otros. Hizo su debut cinematográfico en 2016 y ha aparecido en varios documentales, reality shows, series de televisión como Orking Dove Tratters, Breedhead Jones' Baby, Mead de Rascens, Justice League, Fast & Furious, Sandstroke y otras. Katia defiende los derechos de las modelos y ha apoyado a la organización benéfica británica Fashion for Good y la Cruz Roja. Estos son sus datos reales, sus seguidores en Instagram son 10.000. Tiene un patrimonio muy superior a los 2,3 millones de dólares. Las formas de ingresos son el modelaje, la actuación, campañas publicitarias, promociones pagadas y más. Características del cuerpo. Tiene un color de cabello rubio y un hermoso color de ojos azul verdoso. Su altura es de 5 pies y 10 pulgadas y pesa 72 kilogramos. Katia tiene un cuerpo tipo Kirby. Tiene estas estimaciones corporales, tamaño de busto 35 pulgadas. Tamaño de cintura 26 pulgadas y tamaño de cadera 40 pulgadas. Su talla de zapatos es 9 US mientras que su vestido es 12 US. Estado civil, casado. Feliz de que siempre regresen a ver mis vídeos. Aprecio todo y muchas gracias. Adiós.